La calle está dura, eso todos lo dicen Donde las papas queman, así no me lo hacen Con este talento son pocos los que nacen Y menos como yo, que la coloco con clase No me hable bandido, que todos me conocen Aunque no los conozco, saben que no soy pose Vengo remando desde que tengo dos En si la van a sacar, mejor es que la usen Otra cosa es ser un grande, otra cosa es querer serlo Otra cosa es ser un dog, otra cosa es intentarlo Otra cosa es la fama, otra cosa ocultarlo Otra cosa es talento, otra cosa es pagarlo Hay muchos como yo, que son infravalorados Y no pagan lo que piden, nunca son apoyados Pero todos tranquilos, que ahora he regresado Con mi propio sello y nadie me ha manejado Afroperuvian, chic, lo mío propio Soy como en rey midas, hago oro lo que toco Si te avanzo, te avanzo, no la pego de loco Eso chivo lo dio y está pa' sonar lemón No necesito una pistola pa' decirte lo que soy Ni tampoco te hable droga pa' que sepas lo que doy Mi barrio es de berraco y eso lo sabes hoy Pero no te confunda, yo sé a dónde voy No necesito una pistola pa' decirte lo que soy Ni tampoco te hable droga pa' que sepas lo que doy Mi barrio es de berraco y eso lo sabes hoy Pero no te confunda, yo sé a dónde voy Dímelo Ali, en los controles Ya tú sabes cómo es No necesito una pistola pa' que sepas lo que doy